Esto es Felidia, un lugar lleno de naturaleza donde podemos venir a relajarnos y dispersar nuestra mente viajando sin miedo desde Felidia. Yo vengo a Felidia por la calidad de gente que vive, por el clima. Por el clima y por la gente aquí, es un clima muy especial. Es un clima muy rico, usted viene a comer sancocho de gallina, va uno al río. Cuando usted viene aquí a Felidia, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Me gusta ir a comer fritanga, la melcocha, al río. ¿A usted le gusta comer melcocha cuando viene? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Desde pequeña le gusta la melcocha a usted? Desde pequeña le gusta la melcocha. Costumbramos a venir aquí a Felidia por el río, en las tardes y en el mediodía de un buen sol. Tenemos atractivos como el mirador de la Virgen, que de ahí se divisa gran parte de la ciudad de Santiago de Cali. Venimos para apartarnos de la ciudad, ¿no? De la fuerza de la ciudad, de la energía que es más en paz. Tenemos también para conocer el río, río Felidia. Nos encontramos a 30, 25 minutos de la ciudad de Cali y los climas son totalmente diferentes. Pasamos de un clima totalmente caliente a un clima frío. Es un pueblito que ha venido mejorando. El turismo, el clima que es muy rico. El transporte público viene en valor de 2.500 pesos creo que al de transporte o en su moto, en su carro. Es un sitio agradable, sencillo, seguro. Recomiendo que vengan a hacer el onboarding. Tienen una de las mejores pistas de Colombia. Desde que yo tengo una casita por aquí, en el transcurso de ese tiempo ya ha mejorado bastante el pueblito. Nomás aquí se nota el parquecito. La mayor cosa de que Felidia viene la gente es por la caída de unos aviones cubanos que cayeron en el año 37. Es muy visitada la iglesia porque ahí está la Virgen, la calidad del cobre que fue traída por los cubanos en recuerdo de los aviones que cayeron aquí en el año 37. Los aviones ya se llamaban los nombres de La Pinta, La Niña y La Santa María que cayeron. Se salvó el avión en Colombia, que es el día más elevado. El clima es brutal, uno puede venir aquí, nunca hace mucho calor y el frío es rico. Viajando sin miedo. Es lo que más te gusta de Felidia. La tranquilidad del clima, el clima, sí, porque sobre todo cuando hay temporadas de calor en Cali es bueno para pasar uno aquí sus días porque es fresquito. Viajando sin miedo. Amables, alegres, muy amigables. Si usted viene un día domingo, esto es lleno de gente de la ciudad. Viajando sin miedo. Aquí estamos en el río de Felidia. Todo el mundo nos recomendó este plan, entonces vamos a meternos. Venga, venga. Niño. Este es el río de Felidia. Es un plan muy bacano, hasta el perro lo disfrutó. La gente es súper querida, súper amable, siempre pues son muy hospitalarios y siempre están como en son de atender a los visitantes. Esto fue Felidia, un pueblito muy hermoso. Pueden conocer el río, pueden venir a comer, pueden venir aquí a relajarse y pasar un fin de semana muy bacano. Estoy viajando sin miedo y vamos a ver la próxima para dónde vamos. Gracias. 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 Gracias.